Este vídeo está patrocinado por Rusty Salon con el código TORE1005 Tenéis 50 céntimos gratis Esta página cuesta de varios modos de juego Crash, Zuleta, 50X, Towers y Dye Tenéis el enlace en la descripción Muchas gracias Rusty Salon por patrocinar este vídeo Y espero que disfrutéis del vídeo 6 pavos negros y toca 18 Oye que nos toque que vamos muy más eh Por favor, toma, let's go Aquí tenemos ya 10 pavos eh, poca broma ¿Cuánto lo dejo gente? ¿Lo dejo a tope? Lo voy a cobrar eh que son 20 pavos Este día empecé el Wipe antes de abrir directo Y tampoco lo estuve grabando ya que estábamos un poquito chill y no me apetecía De todos modos, os cuento un poco la historia Ya nos hicimos nuestro 2x2 Incluso nos dimos una huerta por los túneles con un revólver que nos hicimos La verdad salió bastante bien Pudimos sacar todo esto que veis así que ya teníamos la level 2 Ya que teníamos PP, podríamos hacernos directamente armas decentes Y hacer cosas más importantes Todos los talentos deben de pagarse, eso está clarísimo Dos tíos, tres tíos Me largo ¿Dónde? Sí, 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 os veo En 260 Me voy y no pienso pelear eh Iros para atrás, iros para atrás, veniros conmigo eh Que llevo 500 de escra, no me dejéis solo Adentro Joder, un cuerpecillo de HMG Joder, un cuerpecillo de HMG Meten unos cartuchillos al trabuto, ahora ve Chavales Venga, tierdo, chavales Vamos, volandín Vale, hay gente, hay gente, hay gente ¿Habéis disparado a vosotros? Sí, un bot Esa mía, esa mía, esa mía Esa mía, esa mía, esa mía What the fuck, ese bot tío Le pica 5 mochas Soy yo eh La barca soy yo eh No me respondéis El MP5 bro Hostia Loco, me he caído en la barca Ya no llego Nah, me he caído en la de, me he caído Thompson, bueno, pues búscate la vida A mí, a mí, a mí va Corto Grande ¿Dónde? ¿Qué lleva? Placha Lo sabía No voy a ir Ya, ya no voy, ya no voy a ir Subete a capitán ¿Barca? No, barca Pues se nos ha podido subir eh Sí, 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 se subió, se subió Está aquí por el pasillo Puede haber otro, puede haber otro Guille, guille, guille Un hit Muerto Va a estar de la barca, eh Hay que tener cuidado ¿Le pillaste el arma a este? No Pues el arma será que hay al agua De gille la barca, bro Me estoy curando Cure tú el chelado Igual ¿Ha pillado este? Los tibus Lo voy a pillar ahora mismo Vale Las armas se caen abajo Del agua Las armas se las lleva el barco para el agua Tío, está buf Anda que lo arreglan, tío Dos armas al pozo, tío El de la derecha se puede subir, creo, eh Sí se va a subir, sí ¿Y el otro? El otro a la izquierda No, se queda atrás Ese no se puede subir Se ha quedado la izquierda La izquierda La izquierda Tom, no Uno se ha subido Otra se ha derrán ¿Y el otro? Y el otro Se sube también Vale, voy a pillar la ropa antes ¿Y el otro? Era no Vale Obtengo Estoy subiendo Tíralo Se veía el pico Se huele AK Oh 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 ¿Quién ha disparado? Yo LR AK LR C4 Dios LR AK C4 No es mentira No es mentira No es mentira No es mentira What the fuck AK volt Y que más AK volt Y M39 Horno grande Madre Mira como vengo del cargo Y acaba de empezar Wipe Madre mía Que cargo Loco 3 AK en un cargo LR 2 volts T4 De cargo Chetamen Ya teníamos un objetivo para raidear Así que mientras farmeábamos Y quemábamos todo Salió otro cargo Así que fuimos a hacerlo Aunque no salió tan bueno como creíamos Pero bueno Salieron cositas Arriba Veo que siempre estáis explotando La meta de 450 likes Así que en este vídeo Voy a pedir 600 likes Para otro vídeo Pasado mañana Estamos usando uno La barca ¿No me ha visto o qué? No, no me ha visto Muerto uno Cuidado Tiene una tonta Para detrás ¿Dónde va a poner la torre? Están Las ventas Que están por aquí Tiene que matar Otro muerto En la puerta Se la tienes que poner Otro muerto ¿Dónde está la puerta? Aquí Tengo la torre Vale Mira, por la detrás Eh, voy Y la divi ¿La has pillado? Sí Bloque, bloque, bloque Autorízate Y subenme Guille Guille ¿Está bien? Vale Aquí está Puerta de garaje arriba Python Capón Vale, listo Listo, tore Vamos a ver Cuida Entro yo con el Mete un pepo Pa dentro En cuanto reviente Eso, ¿no? Sí Y la has dado Armario Meto otro Ahí Al fondo Metelo al fondo ¿La has dado a alguien? No Rompe saco Rompe esto Toma una espada Echa ataca Vale, vale Open, eh Open, open, open Saco, saco Un tío de 190 Desagüe Saco, saco Bueno, lo tienen todo Saco, saco Kono, tú cubre, eh Sí Naque Va a tirado bolita De garbario Venga 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 Dos nackos fuera Venga Venga Aquí está De nuevo, eh Por si acaso Súbame Súbame Uno fuera Tío Tío, así cientos de petróleo Tú Y has visto el scrap Hay una puerta Hay una puerta de chapa Que la quiero petar Hay una puerta de chapa ahí que la quiero petar, eh Miniparmea Como de costumbre Como de costumbre Fuimos a comprar un minicóptero para moverlo todo tranquilamente No, no Lo quiero, eh Lo quiero Bájame Y te vas tú con el mini para allá Y te llevas los motopicos Es una litro, brother Tres motopicos Tres motopicos Aquí hay otro La piedra, vete Debajo mía Dos tíos Tenemos gente cerca, eh Dos full lobos ¿Cerca ya? Sí Los cómelos, es loco, eh Me han hinchado, eh Vente, que te recojo LR Cinco chapas Vente, vente, vente Vente, vente, vente Vente, vente, vente Vámonos Me han hinchado, bro La épica ¿Está la barca grande ahí? Sí Déjame el techo y vete Aquí nos conocemos bien tú y yo Hay una ahí en la puerta ¿Con equipao? Sí Con ninja Viene con Pong Hasta la barca ¿Qué casa tiene? Easy La idea hable con los chicos Los pepos que tenemos Esto es una mierda de casa Sí Me hago balas La explosiva Me voy a ir Hago como que te pillo y me voy Me voy ya No te quedas Prepárate que nos vamos a petarlo ¿Tú? ¿Tienes los pepos ya hechos? Hay doce Buah, loco Para acá, para adentro Vamos La catelular y los pepos para arriba Como vean, Kiko nos violan ¿Qué va? Súbeme la calcón Con palas Muchos están pidiendo ya, eh ¿Cómo no? ¿Qué va a llorar en esta vida? ¿Qué va a llorar en esta vida? ¿Qué va a llorar en esta vida? No, bueno, ahí tienen cuntos, eh Vamos, Kiko Chuta madre ¿Qué bicho más feo? ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Qué bicho? ¿Qué bicho? ¿Me cago en su puta madre? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¡Que hay un bicho muy grande! ¿Qué pasa, tío? ¡Hostia! ¿Qué bicho más grande? Un helicóptero ¡Recógeme, Kono, que me voy de aquí! Que me voy de la habitación, Kono, ven para acá ¡No! ¡Kono, me cago en tu puta madre! ¡Mire qué pedazo bicho! ¡Dios, qué bicho más grande, loco! ¡Que te pica, que te pica! ¡Que te pica, que te pica! ¡Loco! ¿Que es una... ¿Cómo se llama esto? Que tiene una calavera en la espalda ¡Me cago en tu puta madre! ¡Una calavera! ¡Una calavera! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Míralo en acción! ¡Míralo, míralo como caza! ¡Esta nación! ¡Ahí vemos como ataca! ¡El antiaéreo! ¡Está con la pala preparada! ¡Uy! ¡Al palo! ¡Tú intento! ¡Tú intento! ¡Qué bien! ¡Elo esquiva! ¡Elo esquiva la cabeza! ¡Huye! ¡Jajaja! 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 ¿Estás ready o no? ¡La calavera lo tiene encojonado! ¡Lo tiene que para defenderse! ¡Un nackle! ¡Jajaja! ¡Un nackle! ¡Lo ha reventado contra la pared! ¡Lo ha reventado! ¡Jajaja! ¡Cambia la luz de color! ¡Jajaja! ¡No me llega la cámara loco! ¡Estáis! ¡No me llega la cámara! ¡Esperaros! ¡Lo mata! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa loco? ¡Está yendo un mini para allá, eh! ¡Me han matado! ¡Me da igual! ¡Me da igual que me maten! ¿Me queréis verlo? ¡Jajaja! ¡Está mirándome! ¡Jajaja! ¡Voy a ver! ¡Voy a coger la linterna! ¡Voy a coger la linterna! ¡A ver el plazo que he hecho! ¡Jajaja! ¡Me está mirando! ¿Qué es eso, tío? ¡Es una polilla! ¡Ah! ¡Una polilla, sí! ¡Pues era una polilla! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Pues eso no hace nada! ¡Eso solamente se come la ropa! ¡Jajaja! ¡Me está mirando! ¡Una avispa! ¡Yo qué sé! ¡Algo raro! ¡Una manta religiosa! Estoy sudando, pero mi mujer que no salgas de la habitación que no salgas de la habitación que está mirando la ventana loco que me está mirando que me está mirando ya sudando y escucha me saque de gilipollas y escucha me que le he tirado un zambón bajo y estoy cogiendo la webcam para enseñarosla que estaba ahí boca abajo y de repente hace y se da la vuelta pero mira en plan ninja y hace y mirate el resubido ahora tiene esto así che ya mira cuando se lo ha convertido esto en el canal de plan de la jugula mira si me estaba chile me hizo también que no es si me estaba chillando así que siga ahí cono jajajaja perdí en la ventana encerra como la va a encerrar déjala pero yo no es igual que esa una perilla normal hombre aquí no me he apagado vienen eh, los barremos uno solo, no son dos mucha ha muerto se ha tirado al agua no? no no lo ha matado me he echado por este a 25 de vida que iba a 25 de vida que iba ala no me ha subido pura no es igual no es igual tiene el arma que ha cargado una explosiva ya vale tenemos los pies eh, déjame a mí no entréis vale tiraros a la primera si no nos hemos traído escalera eh todo open, vela armario o algo no mierda ti ha grifeado si, de piedra y no hay puerto por ahí en ningún lado en medio o no? padera eh, si aquí hay una puerta está, está aquí dentro está aquí dentro ¿tienes el armario o algo? eh, no lo ha grifeado ¿lo ha grifeado el armario? si, está en la pared ¿con qué? va a entrar por fuera, va a entrar por fuera entra lo escucho no, no ha entrado son dos, son dos muerto, ¿qué es esta? ¿la ha pie la puerta abierta o algo? no, pero es la de la calle, si lo he matado what? va a matar me cago la p***, me iba a morir me jode contigo cuarto 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 me ha matado me ha matado me lo ha matado para el p*** nada, pues F F cono? si no se puede a la primera se intenta otra pero bueno primico el vídeo se ha alargado demasiado así que lo dejamos para el próximo vídeo ya sabéis, si os ha molado dejad un pedazo de like suscribiros si sois nuevos apoyad mucho este vídeo y así tendréis el próximo pasado mañana no, 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 no pon escaleras de mano también escaleras de mano el día